Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde aquí, desde los jardines de la granja de San Ildefonso En Segovia Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Fuente de la fama Estamos ante la fuente de la fama Y se va a poner en funcionamiento en breve Además del agua de la fuente Nos está lloviendo amigos Como veréis Y podréis comprobar en el propio agua de la fuente Está lloviendo Así que tenemos agua para dar y tomar Está lloviendo mucho La fuente de la fama Se encuentra justo enfrente Al palacio de la granja de San Ildefonso Allí la tenemos Ya comienza a salir agua por la boca de los peces Es poquita pero está saliendo Y justo por arriba también Por la fuente central Por ahí también Arriba está comenzando a salir agua Ya comienza Ya comienza La fuente De la fama Qué preciosidad Vemos la de arriba Con una presión impresionante Impresionante Qué preciosidad Qué preciosidad Amigos Y ¡Ahhh! ¡Otra! ¡Guau! No puede tener tanta presión, ¿no? No, si no se va a hacer un poco que... Bueno, un poco, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué maravilla! ¡Daros cuenta! ¡Qué altitud! Bueno, no sé si lo apreciaréis pero bueno, es impresionante la presión lo que es capaz de alzar el agua es una maravilla, bueno, bueno ¡Fuente de la Cascada Nueva! ¡Fuente de la Cascada Nueva! Fuente de la Cascada Nueva que la tenemos justo enfrente al Palacio de San Ildefonso ¡Impresionante! esta es una de las que cuando está encendida tiene que ser muy, muy espectacular ¡Impresionante, amigos! a los lados a los lados de la misma fuente esta que vemos aquí vemos distintos adornos colocados colocados a lo largo del paseo desde el Palacio de San Ildefonso con unos jardines que tenemos nosotros recortados con unas formas preciosas seguimos subiendo y seguimos viendo las distintas esculturas a lo largo del paseo conforme se va ascendiendo estos adornos estas copas estas esculturas todo esto que vemos está a ambos lados a ambos lados de la fuente en los distintos paseos este sería uno y del otro lado de de la cascada o de la caída del agua de la fuente vemos otros adornos y esculturas seguimos, amigos y vamos a jugar y y en cerna de la y la la gu Aquí vemos más esculturas De la fuente Entre ellas vemos aquí Un león Y un jabalí Un perro y un ciervo Justo aquí en lo alto de la fuente Y tenemos otra perspectiva Totalmente distinta De la fuente Una preciosa perspectiva Y una preciosa vista, amigos Maravilloso Y justo aquí En lo alto Vemos que hay otra Una fuente redonda Que es una preciosidad Está aquí justo Enfrente a un edificio Ante un precioso edificio Seguimos, amigos Seguimos por aquí Por el jardín De la granja de San Ildefonso Amigos Por el precioso jardín de la granja Mirad que maravilla, amigos Justo allí Justo allí Vemos la fuente Que hemos dicho antes Por aquí baja el agua Y ahí Vemos otra fuente Fuente de Andrómeda Lo que es el contorno O el entorno O el entorno De la fuente de Andrómeda Es precioso Está lleno de estatuas Y esculturas Fuente de Andrómeda Fuente de Andrómeda Aquí estamos Ante la espectacular Fuente de Andrómeda Impresionante, amigos qué maravilla qué pasada qué pasada allí vemos el palacio de San Ildefonso es impresionante amigos es una pasada seguimos qué me decís de estas maravillas una pasada verdad amigos agua agua y más agua seguimos amigos mirad qué maravilla amigos qué pasada qué pasada majestuoso fuente de Apolo aquí me decís de esta maravilla qué maravilla amigos seguimos seguimos fuente de la carrera de los caballos esta parece un estanque es espectacular el centro del estanque o de la fuente vemos a Neptuno con el tridente aquí la 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 Impresionante, amigos Amigos, y aquí nos despedimos de esta majestuosa e impresionante aventura Gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta pronto, amigos!